Hice bastante porque, mirá, yo estoy de las 7 esperando. Ahora estoy esperando que me puedan venir a buscar. ¿El colectivo por allí no pasa, desvían? Desvían todo por el autopista. Y ahora le dijeran que me vengan a buscar, porque si no, ¿cómo me voy a puerto? Es muy difícil, ¿no?, tener que cumplir con los horarios, organizar un día de trabajo, de mandados. Claro, no llegás, no llegás. ¿Qué le decían los patrones? Porque si no tenés medio, ¿con qué llegás? Y esto todavía no empezó, ¿no? Recién la primera parte. La primera parte, imagínate, cuando... de la segunda. Sí, sí, ya se empieza a complicar. Demora, todo demora. ¿Ustedes tienen algún horario que cumplir, algún ritmo de trabajo, digamos? Porque con las demoras se debe complicar mucho, ¿no? Sí, algunas cargas vienen con horario, loco. Algunas cargas vienen con horario. Yo tengo que estar antes del mediodía, ponele, para descargar. ¿Y cuánto se demora, por ejemplo, en llegar a esta zona, descargar, volver a salir? Y lleva, lleva, lleva más o menos 12 horas. La verdad que está muy congestionada la zona. Yo vivo en Andino y, bueno, todo el sector del puente, que está acá a un kilómetro, ya está custodiado, mancomunadamente, por la policía y gendarmería e inspectores de tránsito que están tratando de ordenar los camiones para que acá, en esta zona, que es más bien urbana y que hay tantos negocios, no se congestione tanto. Igual hay momentos donde es imposible cruzarnos de un lado a otro, es imposible que los colectivos transiten normalmente. Y hay chicos que están viajando a las escuelas fuera de esta zona, que van para Rosario y todo, y bueno, se ven desviados sus caminos porque los colectivos agarran por donde pueden, suelen venir por Aldao, o sea que de acá a la ribera hasta Aldao te dejan a 6 kilómetros, 8 kilómetros. Sí, no deja de ser un estorbo esta época, donde es la época de la cosecha, donde es la época donde se llevan todos a los puertos. El puente de la 11 ya no da más, se restauró cuando se cayó un pedazo, pero no es suficiente, no es suficiente para la cantidad de camiones que pasan. Igual modo está pasando con el que cruza Rivera, que cruza la autopista por arriba. Anoche me tocó quedarme ahí justo, varada entre los camiones, y era terrible cómo se movían.